Música Uy, ya tengo hambre Bueno, creo que voy a ir a cocinar algo, aunque tengo mucha flojera Ay, siempre pido pizza Bueno, mejor voy a intentar cocinar, creo que es fácil Listo, sabía que no era tan difícil, es muy easy Ahora se lo vamos a meter al horno Ay, en lo que está mejor me voy a echar una siesta, ¿vale? Ay, qué sueño Ay, qué escadito frito Mientras tanto ¡Huela quemado! ¡Corre, morro! ¡No, mi casa! ¿Ahora qué haré? Ah, ya sé, tengo una idea Voy a llamar a Sammy Morras Y entonces irá a su casa a vivir Mientras tanto, Sammy dormía El teléfono, el teléfono ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Aló? ¿Moro? ¿Pero qué pasó? No puede ser, pero estás bien Bueno, está bien, vente Para que veas que soy buena hermana Adiós, acá te veo ¡Guau, qué increíble receta! Se la voy a hacer a Moro ¡Lindo! Debe ser Moro Voy para allá ¡Toc, toc, toc! ¡Hola! ¡Hola, ábreme! ¡Hola, Moro! Y estuve preparando aquí tu cuarto Mira, ahí está tu cama Y esa es mi cama ¡Ay, muchas gracias, Sammy! De mi color favorito, el negro Oye, Moro, te cuento Que te voy a hacer una receta Súper, súper, súper deliciosa Que la acabo de ver en un programa Así que espérate ahí, ¿ok? Puedes ver la tele Ok, vamos a prepararle algo Súper rico a Moro ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno de prepararle a este niño? ¡Oh, ya sé! Le vamos a preparar un rico Un rico chile La, 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 la Moro le va a encantar ¡Uf! A Moro le va a encantar la comida que hice Se ve súper buena Le hice chili, ensalada, gelatina Muffins, huevitos con tocino Spaghetti, sopa, leche ¡No, hombre! Va a comer como un rey ¡Qué buena fiesta aquí viviendo! ¡Moro, a comer! ¿Por qué no me contestará? ¿Qué son esos sonidos? ¡Moro! ¿Qué haces comiendo, Pixos? Yo te preparé una gran cena Eh, lo siento Es que mi estómago no aguanta Tengo que comer más Eres muy malo Yo que te preparo una gran cena ¡Qué horrible eres! ¡Adiós! Pues, ¿qué querías? ¡Que hay una pizza! Ay, voy a tomar un baño ¡Sammy! ¡Sammy! ¡Ah! ¿Qué haces aquí? ¡Largo de aquí, niño! Pues necesito tu ayuda ¿Qué quieres, Moro? Yo que estás tu moto Para ir a comprar Un gel Para mi café Y así esté más alucado No lo sé No confío en ti Confía en mí, por favor Trata algo rápido La moto, ¿ok? Está bien Pero por ahí Vas a hacer el mandado ¿Ok? ¡No! Tienes que comprar unas papas Y creo que ya Y dos manzanas ¿Ok? No te tardes ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vámonos! Ahí era por acá ¡Oh, listo! Ya terminé el mandado ¡Uf! Era mucho Oye tú El pingüino gordito Hola, hola Ya me iba a ir a mi moto ¿Cómo estás? Pues muy bien Muy bien, la verdad ¿Tienes una moto? ¿En serio? Sí ¡Ay! Ya se tardó, Moro ¿Por qué no llega? Se sabe que viene en mi moto Ya voy ¡Uf! ¿Moro? ¿Eres tú? ¡Sí! ¡Wow! ¡Seguro! ¿Por qué está todo mugroso? Es que la moto está un poco sucia Ah, bueno Mejor que ya llegó mi moto Porque tengo que ir a dar una vuelta ¡No, Sammy! ¡No vayan! ¡No vayas a tu moto! ¡No, Sammy! ¿Dónde está mi moto? La verdad Si no te corro de aquí Es que una mujer me ofreció un beso a cambio de querer ir a mi moto ¿Y aceptaste? Pues lo acepté Estaba muy bonita, la verdad ¡Ay! ¡Eres un tonto! Lo siento Es que era bonita Ahora duermes allá afuera ¡Ay! ¿Cómo pasaste? No sé Moro Voy a hacerme un cambio de look al estilista ¿Ok? Ahí te quedas y no hagas nada ¡Ups! ¡Ay! ¡Listo! Ya salí de mi cambio de look Está súper, súper ¡Moro! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Yo te estaba viendo las paredes! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Nos van a venir a reclamar ¡Oye! ¡No! No hacen nada Están dormidos de seguro ¡Oh, oh! ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¡Hola, señores! Este señor me raió las paredes ¡Loco! ¡Eh! ¡Niño! ¿Ya viste lo que pasa? ¡Eh! ¡Tico! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Me te quedamos amigos! ¡Ay, Moro! ¿Sabes que por esto Puedes ir a la cárcel? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Me vale! ¡Me vale! O sea, es como Viernes y de la cárcel Ya ven y siéntate, moro Que estoy muy enojada contigo Yo creo que ya no vas a salir Nunca de esta casa No, porque sabe No seas mal Porque así es un desastre Esperemos que nadie le ha dicho De tu travesura A los policías No, ¿cómo crees? Aquí son puros rateros ¿Quién toca? Ha de ser una amiga Yo creo Hola, oficial ¿Algún problema? Buenas noches Soy de la policía De Bloxburg Y me han reportado Un incidente En el pueblo De Bloxburg Me han dicho que un joven Un pingüino gordito Y de pelos de punk Ha estado rayando Todas las paredes De Bloxburg Y dicen que Él vive aquí con usted Ay, no puede ser Así que tendrá que acompañarme A la cárcel ¿Yo? El joven Va a pasar unos días ahí Para que aprendan la lección Ok ¿Puede pasar a buscarlo? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no seas rebelde Te dije que todas tus causas Tendrían una consecuencia Vamos a la cárcel ¡No! La acompaño oficial ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Y así fue como el pingüino Morrazo Aprendió la lección De no comportarse Como todo un rebelde No, no la aprendí Voy a seguir siendo rebelde Bueno Eso no debería salir ¡Adiós!